Corpo Nariño en su compromiso de continuar generando espacios de educación ambiental adelanta seminarios en pro del medio ambiente y la vida silvestre. Este es uno de los elementos que genera mayores preocupaciones a nivel mundial y pues no en vano hemos visto en diferentes momentos de los últimos años como tenemos que generar alertas amarillas, naranjas, rojas por los niveles de contaminación que tenemos básicamente en las ciudades capitales. En el departamento de Nariño, en nuestra capital, gracias a Dios no hemos tenido que llegar a esos puntos en los cuales se generen alertas que lleven a evacuar un determinado sector de la ciudad pero sí ya lo estamos viendo en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Cúcuta y queremos que justamente las lecturas que tenemos en este momento se conviertan en un parámetro que podamos trabajar a nivel gremial, a nivel de la administración municipal y tomar medidas que nos permitan mantener unos niveles manejables con tendencia a una reducción paulatina. En el marco del Día de la Calidad del Aire, la Corporación Autónoma Regional de Nariño, Corpo Nariño realizará un seminario PRAO enfocado a la problemática que existe hoy en día en la contaminación ambiental y lograr establecer estrategias para la limpieza y la calidad del aire. Tuvimos la gran oportunidad de contar con grandes expertos no solamente de la corporación sino de la vida académica de nuestro departamento con diferentes grupos étnicos que están totalmente interesados y son nuestros aliados en el territorio y pudimos visualizar cómo esta situación coyuntural ha permitido que esas apariciones esporádicas que cada vez son más frecuentes de algunas de las especies que tenemos en nuestro territorio nos ha servido de plataforma para generar un espacio de aprendizaje, de multiplicación de la cultura ambiental que se debe manejar en los diferentes territorios pero también señalar cómo en la medida en que nosotros no tengamos esa sensibilidad y ese conocimiento para relacionarnos con estas especies podríamos estar generando un riesgo bastante grande. Estos espacios de gran participación han permitido interactuar entre expertos del medio ambiente estudiantes y personas interesadas en la conservación y protección de todos los actores del medio ambiente Hemos hecho esa migración a las plataformas, comenzamos inicialmente con diálogos en los cuales teníamos 20, 30 personas ahora tenemos comunidades y salas en las cuales tenemos 100, 120 personas y se quedan cortas porque digamos los canales no dan para admitir a más interesados pero creemos que se ha manejado muy bien, todas las entidades vamos a seguir avanzando en el mismo sentido para tener una mayor capacidad de diálogo y de admisión de personas en estos escenarios de trabajo y creemos que en el futuro se va a constituir una herramienta muy importante para seguir avanzando en esas coberturas en esa permeabilidad para llegar a diferentes sectores y sitios en los cuales no tenemos la posibilidad de llegar presencialmente y bienvenida a esta nueva opción que tenemos y que nos permite incrementar las coberturas y los niveles de información a toda nuestra comunidad Con estos seminarios se pretende fomentar los hábitos de cuidado y prevención de la naturaleza y de nuestro entorno teniendo en cuenta el cambio climático y los fenómenos naturales a los que se enfrentan los seres vivos